Este viernes se han confirmado tres nuevos casos positivos del brote de coronavirus en la ciudad cacereña de Navalmoral de la Mata, por lo que la situación a día de hoy es de 64 personas en seguimiento, de los cuales 22 son casos confirmados y 42 contactos estrechos en aislamiento domiciliario. Aunque la cifra de casos sigue creciendo, la persona que originó el brote sigue en paradero desconocido, pero la subdelegación de gobierno de Almería ha confirmado que abandonó esta provincia sin ningún tipo de síntoma. Por su parte, la delegada del gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha insistido en que la Guardia Civil sigue trabajando para localizar a la persona que ha originado el brote. Y cuando den con su paradero, tratarán de identificar los sitios donde ha estado por si hubiera que ampliar la búsqueda y la investigación a otros casos posibles. Pero desde el Partido Popular han criticado la gestión de la situación por parte del gobierno regional. Es la negligencia que caracteriza la gestión de la pandemia en general. A pesar de la incertidumbre, los vecinos de Navalboral de la Mata permanecen relajados y tranquilos. La verdad es que yo lo veo bastante tranquilo. No sé, también veo que se crea un poco de alarma y que puede conducir a cierta... Pero no sé, yo no lo veo tan problemático como se ve. Y ahora los habitantes de esta localidad deberán esperar a si finalmente las autoridades pueden encontrar a la persona que originó el brote para evitar así la propagación del virus.